¡Presidente! 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 ¡Qué ilusión verte! ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Gracias! ¡Santiago! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Un partido socialista que es culpable, un partido socialista al que tenemos que juzgar en las urnas y condenar de una vez por todas a la oposición tan duradera como sea posible. Un partido socialista que ha condenado a los españoles a la traición por parte de las élites políticas, a la ruina, a la dependencia, a la inseguridad y a la división y al enfrentamiento. Un partido socialista que no ha traído nada nuevo más que plagas contra las libertades, contra la prosperidad. Ahora resulta que lo importante es que cuando viene aquí uno ilegalmente a España se le aloje en un hotel el tiempo que haga falta mientras los guardias civiles destinados en esta región tienen que dormir en su puñetero coche. Ahora resulta que lo prioritario es que los bancos donde se sientan nuestros abuelos sean de colorines en vez de que nuestros abuelos sientan seguridad y que nadie les va a robar. Ahora resulta que las mujeres se sienten bien si cuando cruzan un semáforo el monigote tiene una faldita o si hay dos personas del mismo sexo dando la mano. Cuando lo que las mujeres necesitan es que esas ministras que son unas auténticas psicópatas dejen de hacer leyes peligrosas poniéndoles en riesgo, premiando a violadores y a pederastas. Eso es lo que trae la izquierda en España. Por supuesto los problemas de los obreros, las facturas de la energía son cosas secundarias y por eso hoy tantos obreros, tantos trabajadores industriales y tantos parados eligen opciones como Vox que verdaderamente representan sus problemas y han dicho adiós a la izquierda que les ha traicionado y que ha defraudado todas las expresiones. Dicen que lo prioritario es echar a Pedro Sánchez. Bueno, esa es la condición necesaria para lo verdaderamente prioritario que es cambiar y derogar todas y cada una de las políticas de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Irene Montero y de toda esa ralea que hoy está en el gobierno pactando con los enemigos de España, con separatistas, con comunistas, con golpistas e incluso con terroristas que han asesinado a nuestros compatriotas. Eso es lo que hace falta, cambiar todo lo que han hecho, derribarlo, tirarlo abajo y reconstruir todo lo que han destruido, desde las cruces hasta las leyes. Mienten cada vez que hablan, no dicen una sola palabra que sea verdad, pero eso sí, van a arreglar el problema de la vivienda en seis meses. ¿Cuántos años han gobernado los socialistas en los últimos 40 años? ¿Cuántos años? 26 años. ¿Cómo se accedía a la vivienda hace 40 años en España? ¿Cuánto les costaba a nuestros padres o a los más jóvenes? En seis meses lo que vamos a hacer nosotros es arreglar parte del problema y darles una patada en el culo y mandarles a la oposición. Eso es lo que vamos a hacer. Pero no seamos tan optimistas porque echarlos los vamos a echar, pero cambiar todo lo que han hecho va a ser un poco más difícil porque mientras nosotros no tengamos la mayoría absoluta que deseamos, vamos a tener que ponernos de acuerdo con otros que no lo tienen tan claro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!